Es una zona de baño para toda la familia. Fundamentalmente se debe a la lucha de los vecinos de Valle Seco. La vamos a poder utilizar y vamos a poder acceder a ella muy cerquita del rincón más céntrico de la ciudad. Dentro de nuestros objetivos es devolverle a la ciudad todo aquello que ya no nos sirve como actividad portuaria.